Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me apla a cabalo Lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de cabalo y al papá y a los hijos Y si es que tiene, o a su amigo el presidente no le deje ni los dientes Porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos Y son todo, traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué, qué No me digan, se mantienen con la plata de los pobres Eso solo sirve para mantener algunos pocos, transan, Venden, y es solo una figurita El que esté de presidente, porque si estaba el fosín, el que transa es otro Y son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo Después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va a precio Y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza Y ahora va, y ahora qué, son todos narcos Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo Ay, 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 ay Si no le sale, son capas de dar acciones a los grandes mercaderos Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema del dedito en el culito Y como sangra, y no es el culo Sino el que sangre se retorce, se granculo de este puto Adiós el duro, es tan ilícita Los demócratas de mierda y los forros pacifistas Todo narco, todo narco, todo narco Traficantes te tramiten por cadenas Sos del caos, para no esquear Te persiguen si son puto, te persiguen si son pobres Te persiguen si fumas, si tomas, si vendes Si fumas, si compras, un pobre tonto para hacer, para comer Si tomas, vendes, compras, fumas Y voy a hacer toda la concha de su madre Y ahora que no queda Elección, reelección, para mí la misma vida Hijos de putas, el congreso Hijos de putas, la gozada y en todos los militares Porque ese chico de puta que te cagas a matar En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres, son los gritos del latino Latinos, ellos tienen el poder y lo van a perder 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 En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres, son los gritos del latino Latino, latino, latino